El Rey de los Cielos Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los Cielos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso Venimos hoy para ver tu rostro Dios Dios está aquí, está aquí, está aquí Él es quien nos acerca, nos ha visto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Establece tu reino Abre los cielos Derrama tu espíritu Muéstrate Jesús Muéstrate Jesús Está aquí Dios está aquí Está aquí Está aquí El poderoso Venimos hoy Para ver tu nuestro Dios Dios está aquí Está aquí Está aquí Él es fiel Nos acercó Abre los cielos Cristo Muéstrate 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 Gracias.